El gobierno de la Ciudad de México reportó el fallecimiento de 20 personas por influenza H1N1 durante la temporada invernal, que inició en octubre del año pasado a la fecha. Olivia Arellano, titular de la Secretaría de Salud, reportó que las muertes ocurrieron en personas que no fueron vacunadas previamente, ¿cómo protegernos ante este intenso frío? La funcionaria llamó a la ciudadanía a aplicarse la vacuna que incluye protección contra las cepas H1N1 y H3N2, así como influenza tipo B, se sigue. Vacunando, la Ciudad de México está por encima de los 2 millones de dosis aplicadas y la Secretaría de Salud. En particular, más de 900.000 dosis aplicadas, agregó que la Secretaría de Salud continúa la aplicación de 2 millones de dosis en la Ciudad de México en instituciones de salud pública, con lo que además prevé llegar a la meta de 970.000 CDMX llevan vacunas a tu casa y trabajo CDMX está fortalecido el sistema de salud de la ciudad. Ciudad, armando a web CDMX CDMX refuerza operativos de abrigo ante bajas temperaturas.